¡Fanáticos, amantes del deporte sean todos bien recibidos otra vez a toque deportivo a través de elvenezolano.tv y hoy en deportes.com! En esta oportunidad desde la ciudad de Boloña para presenciar y disfrutar el partido entre el equipo de Boloña Unipol y TA de San Marino. En la continuación de lo que es el round robin de esta liga profesional de béisbol. En una ocasión más nuestro programa Rompe Fronteras y nos encontramos en este programa que forma parte de la segunda gira internacional 2014 de nuestra organización. Y en la cual ustedes también son partícipes porque somos el programa con más proyección internacional que existe actualmente a nivel deportivo. Visitando diferentes escenarios, llevando a ustedes diferentes actividades deportivas en especial y es obvio el béisbol. Bueno, de verdad que hoy será un programa especial. Contaremos o trataremos al menos de buscar entrevistas con los protagonistas de este espectáculo llamado Béisbol en Italia. Conocemos a Mario Labastidas, digamos una leyenda del deporte venezolano. Tiene varios años acá en la República de Italia. También trataremos de hablar con el manager que está liderando el round robin. Estamos hablando de Marco Nani, quien también tiene mucha experiencia en el béisbol y conoce la pelota en Venezuela y en diferentes partes a nivel internacional. Conversaremos también con Juan Carlos Infante, con Guillermo Rodríguez, también con Raúl Rivero. O sea, tenemos una fiesta deportiva y además trataremos de conversar también con una de las piezas de mercadeo más importantes de este conjunto, el italiano Claudio Liberciani, quien, bueno, no habla bien el español y tampoco nosotros hablamos bien el italiano, pero en un itañol, itañol, perfectamente entendible, vamos a conversar con él en este programa especial. Amigos, esto es Toque Deportivo, hoy en deportes.com, elvenezolano.tv. Nos encontramos en la República de Italia en esta segunda gira internacional 2014. Esto es pasión, esto es deporte, esto es béisbol. Bien, amigos, si continuamos con esta fiesta del béisbol, es un solo idioma en Japón, en Estados Unidos, en Venezuela, en Italia, si no que lo diga el equipo de Boloña que está marchando en el primero. Y obviamente muy contento porque esa guía que tiene este conjunto está con el bate encendido de Juan Carlos Infante y con el poder de Guillermo Rodríguez, quien tiene 15 impulsadas y tres honrones en lo que es los primeros nueve partidos de este round robin. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Un saludo a toda Venezuela. Bueno, primero un saludo a todas esas fanáticas en Venezuela y que, bueno, ya muchos conocen lo que es el béisbol, que es bastante importante y yo creo que el béisbol es igual en todas partes y nunca es fácil. Nunca es fácil, la gente piensa que de repente porque uno está jugando aquí en Italia aquí es fácil y la verdad que no lo es. No, no, es que hemos visto un nivel, lo comentaba con el manager del equipo de Boloña, con el señor Marco Nani. Me estoy asombrado, de verdad, porque una cosa es lo que a uno le cuentan, otra cosa es lo que se ve en televisión, pero vivirlo como lo viví anoche con unos lanzadores sobre 90 millas, con un profesionalismo realmente importante, es difícil y esta liga también como todas. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir acerca de esa preparación que estás teniendo para poder rendir a ese ofensivo Guillermo? Bueno, yo primeramente lo digo gracias a Dios, son cosas del béisbol, al principio se me hizo bastante difícil batear aquí, ya que uno está acostumbrado a jugar a diario. Venir aquí y jugar solamente dos veces a la semana no es nada fácil, bueno, gracias a Dios ya me he adaptado a la liga, tratando de en las días de práctica tratar de trabajar un poco más en la parte del bateo, ya que la defensa, bueno, gracias a Dios siempre ha estado allí, es como uno siempre dice que es como manejar bicicleta, tú manejas bicicleta, aprendiste y eso nunca se te olvida. Ahora, la parte del bateo sí es bastante difícil, de verdad que mucha gente piensa que batear es fácil, no es fácil batear en ninguna parte, de por sí creo que es el único trabajo donde uno falla siete veces de diez, y solamente conecta tres y eres el mejor, eres excelente y yo creo que en cualquier otro trabajo ya fallate dos veces, la tercera está jotado, sé para que la gente sepa lo difícil que es batear. Sí señor, mira, háblame de Boloña, este conjunto que, bueno, primero te recibió con los brazos abiertos, segundo está marchando primero en este round robin, tiene títulos a nivel de otras ligas, a nivel internacional, pero en la liga italiana, en esta le falta el título y ya lo decía el manager, ¿qué es lo que le hace falta para coronar? Bueno, la verdad que es un equipo bastante unido, la verdad que desde que llegué acá el recibimiento fue bastante bonito, de parte de los muchachos, los italianos, y creo que me he compenetrado bastante bien con el equipo, he tratado de ayudarlo en lo más que pueda con la experiencia que tengo ya en el béisbol, tratar de mantenerlos siempre positivos a ellos, no hay nunca un rival fácil, pero tampoco vamos a meternos en la mente de que somos menos que otro equipo, sino que siempre sale terreno como profesionales, tratar de dar el 100% que es lo más importante, tratar de hacer un buen partido y el buen resultado sale al final del juego. Sí, mira, está San Marino, está Parma, está Rimini, desde tu punto de vista buscando querer ganar, ¿a quién prefieres? Bueno, yo creo que como ya te lo dije, no hay rival pequeño, todos los equipos que están aquí en el playoff es por una razón, han estado jugando bastante bien, y bueno, yo creo que gracias a Dios, creo que el equipo a vencer ahora somos nosotros, desde el principio de la temporada, ya que desde el principio de la temporada ganamos 17 creo, y perdimos tres solamente, y ahora acá gracias a Dios vamos de primero de nuevo, y yo creo que cualquiera de los tres equipos sería una final bastante bonita, primero y principal, primero tenemos nosotros que clasificar, porque el béisbol nunca uno sabe qué pueda pasar, hasta ahora estamos de primero, estamos jugando bastante bien, pero en el béisbol no se sabe, después que ya pasemos a la final, ya podríamos hablar de repente con quién nos gustaría jugar, aunque para mí con cualquiera de los equipos, es el que se merezca estar allí, y que haya jugado mejor, bueno, contra ese equipo será, y como yo le digo a los muchachos, hay que platicar los pantalones, porque ahí es donde llegan la hora los hombres. Sí señor, Guillermo, por último, Venezuela, béisbol de Venezuela, ¿qué me dices? Bueno, hasta el momento gracias, estoy con los Tigres de Aragua, no sé qué vaya a suceder conmigo este año, no sé qué planes tienen ellos, no he conversado nada con ellos en concreto, de por sí, por eso es una de las razones que estoy aquí en Italia jugando, ya que yo pensaba retirarme el año pasado, pero de verdad que... Sí, exacto, pero también yo entiendo que en el bíjol hay que darle la oportunidad a los muchachos jóvenes, y bueno, a esperar a ver que la decisión de los Tigres que vayan a tomar, y si es con los Tigres, bueno, volveré con los Tigres, si no es con cualquiera otro de los siete equipos en Venezuela, también estaré disponible para cualquiera de los equipos. Sí señor, bueno, Guillermo, ha sido un placer haberte tenido en Toque Deportivo, este programa está saliendo a nivel internacional desde Miami, a través del Venezolano TV, y por eso queremos que hagas, por favor, para cerrar un saludo muy especial a todos los fanáticos venezolanos que están regados en el mundo. Bueno, un saludo a todas esas fanáticas venezolanas, del béisbol, y latinoamericanas, porque yo sé que hay muchos latinos también que ven este programa, que no son venezolanos, y bueno, les deseo que sigan apoyando al lujo, que es un gran deporte, y para nosotros, aparte de un deporte, es nuestro trabajo. Sí señor, bueno Guillermo, muchas gracias, mucha suerte, oíste, a ver si te va para la calle hoy. Señor, ese ha sido Guillermo Rodríguez, del equipo de Boloña, con tres honrones y 15 guerreras impulsadas, es el líder ofensivo en esta serie de round robin, nosotros continuamos. Amigos, continuamos con este programa especial del equipo de Boloña, en la liga italiana, y ahora con un ícono del béisbol venezolano, Mario Labastidas, Mario, bienvenido a nuestro programa, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué sorpresa tan grande encontrarte, saber que sigue entregándole lo mejor de ti al béisbol? Cuéntanos, ¿cómo estás tú? Bueno, está lista, bastante bien, tengo años trabajando aquí en el béisbol italiano, y la verdad que ha mejorado mucho, me siento bastante bien, gracias a Dios. Háblanos un poco acerca de esa evolución que ha tenido este béisbol, porque nos contenta, que una gran legión de peloteros venezolanos, cada día se estén acercando acá, y consigan una fuente importante de ingreso y de desarrollo de su carrera. Sí, la verdad que hace poquitos años atrás, la liga italiana ha querido traer importados, cinco importados por equipo, y eso le da trabajo a los que no están en Estados Unidos, en el béisbol organizado, en el segundo. Entonces, la verdad que, esta liga ha servido para muchos en Venezuela, como Raúl Rivera, de cualquier venezuela, se ha lanzado bastante bien, está Guillermo Rodríguez, está este, como, Durán, está este, Cubillán, sabe que son personas que han jugado mucho, mucho en Venezuela, y, bueno, y gracias a Dios, han encontrado trabajo aquí. Sí. Mario, ayer, fuera de micrófono, conversábamos acerca de, los pocos juegos que hay a la semana en esta liga, y esto, pues, marca una diferencia muy grande, en cuanto a lo que es el béisbol, que uno conoce, el béisbol de Venezuela, el béisbol de Estados Unidos, el béisbol de Japón, donde se juega todos los días. México, todos los días. Sí. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Tú crees que esta situación, una vez pasada la crisis en Italia, pueda solventarse? No, yo creo que no es de crisis, sino que de ahí, se sabe que aquí, algunos peloteros que son italianos que trabajan, entonces, se les hace difícil jugar, cinco, cuatro juegos a la semana, pero yo creo que, esto aquí, le están metiendo mano, y yo creo que lo van a hacer, al menos cuatro, cuatro juegos a la semana, es importante. Sí. Hubo una, incluso, ahorita se están jugando tres partidos, en ocasiones, concentrados en dos días, este, pero, la temporada pasada, si no me equivoco, se jugaban hasta dos partidos semanales. Sí, hasta este año, en la, en la, en la, en la, en la, primero, jugábamos tres jueves, viernes y sábado, aquí entran uno, pues, era por ese, por ese motivo, pero yo, yo creo que no, 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 no hicieron una buena cosa. Mira, estuvimos también conversando un poco, este, Jesús Hernández, que está con el equipo de San Marino, sobre, eh, la cantidad de dirigentes, también, de coaches, de picheo, de bateo, que se están acercando, también, a esta liga, y esto es importante, porque no solamente el pelotero consigue, un campo de trabajo, sino también, los dirigentes, sí, los técnicos, esto, obviamente, no solamente se ve, desde el punto de vista, de una fuente de trabajo, para el técnico, sino también, para desarrollo, de esta liga, tú crees que esto ha influido, en que la liga, se haya poco a poco, amasando. Sí, sí, yo pienso que, los equipos aquí, han traído, este coax técnico, de Venezuela, aquí, Dominicana, para, para, para desarrollar a los muchachos, porque tú sabes que aquí, el béisbol, no, 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 los italianos, tú sabes que, o sea, tienen su, estudian su, 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 su béisbol, pero no, la técnica, no la tienen, no la tienen, muy avanzada, entonces, nosotros, como ya sabes, jugamos bastante, y los que vienen aquí, los que están en San Marino, en Parma, con Joss, con Villalobos, o sea, le dan, le dan un desarrollo a los muchachos, para que, para que aprendan a jugar mejor. Mira, ya para finalizar, este, te veo en forma, ¿por qué no tú ni formas otra vez, y te metes en el terreno? No, 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 de verdad que no. Ya está listo, ya, 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 ya pasaste esa época. Sí, sí, sí. Mira Mario, ha sido un placer, viste que fue una entrevista divertida, les abierto que a Mario no le gusta dar mucho entrevistas, pero bueno, hice un viaje tan largo de Venezuela hasta Italia, que obviamente tenía que complacer al público venezolano. Ha sido un placer haberte tenido con nosotros, mucha suerte, y ojalá que esta liga termine de consolidar, y que nosotros podamos poner un granito de arena, para que la gente de Venezuela pueda conocer un poco más del béisbol acanitario. Gracias Raúl. Amigos, estamos todavía en el campo de entrenamiento del equipo de Boloña, y una de las piezas claves en la ofensiva, en el line up de este conjunto que está liderando, lo que es el round robin, es Juan Carlos Infante, quien está bateando 3-6-2 de promedio al bate, esto es realmente bueno en una serie corta como esta, que viene a ser la segunda fase del torneo. Cuéntanos cómo estás, cómo te sientes, y cuál ha sido la clave para esta certeza bateando. Bueno, de todos muy buenas tardes, y bueno, sí, el equipo, gracias a Dios, estamos en primer lugar en la segunda ronda del round robin, yo creo que esto es más que todo constancia, ya de trabajo, o sea, que vengo trabajando la parte regular, ya este año no me fue muy bien, ya que tenía un problema en la espalda, pero ya gracias a Dios lo he venido solucionando, y ya me siento ya casi el 100%, y bueno, de hecho son los números que estoy obteniendo hasta ahora, y yo creo que esperemos que venga mejor, sí. Juan Carlos, ¿cuál es la, digamos, la rutina diaria que hacen ustedes los peloteros, en una liga, como la italiana, que digamos, tiene unas características especiales, y que poco a poco tendrá que irse ajustando, a lo que es el ritmo habitual de todas las ligas, pues aumentar la cantidad de partidos, en fin, ¿cuál es el ritmo tuyo acá en Italia? Bueno, el ritmo mío es totalmente distinto a lo otro, ya que yo tengo mi familia aquí, yo vivo aquí en Boloña, este, tengo mi niño pequeño, este, yo me le ando temprano, me desayuno, este, bueno, llevo a mi esposa a clase, regreso, voy al gimnasio, este, almorzamos. ¿Cuánto haces de gimnasio? ¿Una hora, un par de horas? Dos horas, siempre al día, hago primero un pilate, ya que tengo, si has tenido problemas de espalda, eso me ha mejorado bastante, y yo creo que el gimnasio es fundamental, ya que no jugamos diariamente nosotros, solamente practicamos lunes al miércoles, jugamos jueves, viernes y sábado, y solamente me tomo el domingo libre, ya porque todo para, más que un domingo familiar, pero antes cuando estaba solo aquí jugando, todos los días mi gimnasio, me levantaba al mediodía, ya he descansado un poco más, pero bueno, ya he tomado la rutina de diario, que tengo que le andarme temprano, obligatoriamente. Juan, háblanos un poco del béisbol en Venezuela, ¿qué nos puede decir de tu carrera en el béisbol de Venezuela? Bueno, yo comencé, o sea, fui el primer año mío, fui con la Guaira, en el año 99, tuve cuatro años con la Guaira, después, tuve dos años en activo, llevaba por una elección, después de traer y retomé, otra de la liga venezolana con las Águilas del Zulia, jugué cuatro años más con las Águilas del Zulia, después tuve cinco años fuera del béisbol venezolano, hasta el año pasado, que Budi Bale me dio la oportunidad de jugar con los Tigres de Aragua, y gracias a Dios me fue bastante bien, bueno, y espero este año, este año, exacto, espero este año volver a estar con ellos, o si no es con ellos, tener la oportunidad con otro equipo. Te he tenido una carrera algo extraña, en vez de jugar más allá que en otra parte, no, estás jugando más aquí, y ahora es cuando estás jugando de nuevo en Venezuela. Juan, no nos queda más que desearte, primero, mucha salud, que la espalda termine de sanarse completamente, que me imagino que vas en ese camino, ¿no? Sí, sí, gracias, yo creo que por medio del quiropráctico, por medio de hacer pilates, me ha ido mejorando, y yo creo que ya por la semana que viene estoy al 100% con el equipo. Sí, y bueno, que ojalá repitas con el béisbol de Venezuela, para verte por allá más seguido. Sí, bueno, yo también espero, estoy esperando que la gerencia me llame, me diga si sí o si no, para poder tomar otro rumbo con otro equipo en Venezuela, más que todo, porque yo quiero, ya no quiero salir más de Venezuela. Claro, claro, bueno, de verdad que mucha suerte, y esperamos que ese debate sigue encendido, compadre, Muchas gracias. Poniendo ese tricolor bien alto. Así mismo es, muchas gracias. Gracias, Juan. Amigos, continuamos con este programa especial, que estamos haciendo desde la ciudad de Boloña, con el equipo Unipol, un conjunto que está luchando, está liderando lo que es el round robin de esta, digamos, de esta temporada, pero además esto también es responsabilidad, o es culpa, de Raúl Rivero, o Rivera, Rivero, Rivero, quien ha lanzado en esta fase del torneo, nueve capítulos, y no ha recibido carrera, o sea, él tiene una efectividad de cero, y eso es una cosa bien importante, en una, en temporadas tan cortas como esta. Bienvenido, Raúl, cuéntanos cómo te sientes. Muchas gracias, bueno, primeramente agradecido con Dios, por la oportunidad que he tenido, que he recibido de este equipo, ya tengo dos años aquí, y gracias a Dios las cosas me han salido muy bien, me siento muy bien, todos los días trabajando muy fuerte, para buscar el buen trabajo. Sí, ¿cómo has logrado, digamos, adaptarte a este tipo de béisbol, cuando sabemos que en Venezuela, y en otras ligas, se juega permanentemente, y aquí se realizan tres juegos a la semana? Bueno, la verdad que, para nosotros los pitchers, creo, pienso que es un poco más fácil, ya que todo depende del trabajo que uno lleve diariamente, a las rutinas que uno se haga uno mismo diariamente, ya uno se mentaliza para esos dos, tres juegos de la semana, y bueno, como le dije, todo depende de lo que uno venga haciendo semanalmente. Raúl, en Venezuela, Barquisimeto, ¿cómo está el equipo? ¿Qué te han dicho? ¿Te han llamado? ¿Vas a repetir? Bueno, ya tengo, gracias a Dios, ya tengo ocho años con ellos, he tenido unos buenos años, el año pasado, también un buen año, una buena temporada, y sí, sí, siempre he estado ahí con Cardenal, y este año próximo también. Qué bueno, cuéntame un poco acerca del equipo de Boloña, ¿cómo ves las condiciones del conjunto en este round robin? Ahí está sano completamente el equipo, ¿tú crees que puedan lograr ese tan ansiado título? Bueno, pienso que tenemos un buen equipo, hay muchachos jóvenes comparado al equipo de San Marino, que tiene mucha gente veterana, que además ha dado más béisbol, pero la verdad que sí, tenemos un buen equipo, que cada vez que sale al terreno, sale lo mejor de cada quien, y pienso que sí, este es el tiempo, el año de demostrar que tenemos un equipo para tener los campeones. Sí, Raúl, ya para finalizar, un saludo a toda esa fanaticada que los sigue permanentemente, que ahora más todavía va a disfrutar de este béisbol, a cargo de nuestro programa, a cargo de nuestro portal, o biendeportes.com. Bueno, un saludo a toda la gente de Venezuela, y espero que nos sigan, y aquí estamos luchando por lo que queremos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, ha sido Raúl Rivero, de Boloña y de Cardenales de Lara. Gracias. Continuamos. Amigos, continuamos, y estamos con Claudio Liberciani, una de las figuras de acá, de Italia, que pertenecen a la parte gruesa del line-up del equipo de Boloña, y trataremos un poco de conocer, digamos, cómo está el equipo, cómo están las condiciones de él para esta etapa de Round Robin. Bienvenido, bienvenuti a esta entrevista. Gracias. Gracias por cercare de hablar en el itañol, ¿eh? Cercaremos. ¿Cómo te sientes, Claudio? Me siento muy bien, gracias. El equipo, pienso que estamos haciendo un grande trabajo, pero tú sabes que Round Robin nunca te puede relajar. ¿Cómo está el mío español? Perfecto, está muy bien, es que definitivamente el béisbol es una... Jugando con mucho pelotero venezuelano, dominicano, se aprende un poquito. No, pero seriamente Raúl Robbins es duro, es duro porque si gana un juego, pero yo pienso que tenemos que ganar cinco más. Sí, pero como quiera que sea, diez partidos, si están en el liderato, diez partidas y todavía están en la primera posición, es una revelación de lo que está pasando en el campo de juego. Sí. ¿Verdad? Penso que el equipo sea balanceado, y realmente que... y, según lo que yo he visto, es una de las mejores squadras de esta temporada. ¿Qué puedes decir de las otras escuadras? Te digo que las otras escuadras son muy fuertes, porque forse batman un poco más de nosotros. Nosotros tenemos un monte, tenemos un pitching staff, un pitching staff muy bueno, muy bueno, pero tú ves, ganamos uno a zero, dos a zero, tenemos que battear un poquito más. Sí, manca un poco de batteo. Manca un poco de batteo, por mí, respecto al otro equipo. ¿Y según la tuya opinión? Rímini y San Marino. Rímini y San Marino tienen un line-up, quizás un poquito más potente, con más poder. Sí, yo me río, porque estoy viendo el español, inglés, italiano, y todo es el mismo idioma, es la misma lengua que el béisbol. Es el idioma del béisbol. Sí, es lo que les piensa a todas las personas que están vendiendo el nuestro programa. Claudio, es un placer para nosotros, porque sabemos que tú eres un simbolo del béisbol aquí en Bologna y en toda la Italia. ¿Qué puedes decir al nuestro público que ve todo el béisbol en todo el mundo? Yo, claramente, soy honrado de poder hablar a un público en Venezuela. Que conoce el béisbol. Debemos ser cuidadosos, cautelosos. Cautelosos, porque en este deporte nunca se... siempre se aprende. Siempre. Yo tengo 39 años, pero todo el día con un equipo así giovane, young. Ahá. Oven. Oven. Siempre tengo de hacer un poquito más. Sí. El deporte es maravilloso, increíble. En Italia yo pienso que podemos hacer más. Por el sueporte. Y ahora no tenemos... Por el marketing. Por el marketing. Esattamente. El evento. Aquí en Bologna somos lucky, fortunados. Porque Bologna hace mucha iniciativa, transforma el juego en un evento. Esatto. Nettuno, Parma. Ayer estaba allá en San Marino. 30 personas. Manca un poco de trabajo en este sentido. Sí. Mucho. Bueno, Claudio, gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a ti. Señor, ha sido Claudio Libersiano, la pronuncia correcta, ¿no? Mucho gusto. Perfecto. Esto es Toque Deportivo. Continuamos con el béisbol de Italia. Nos encontramos en este momento con el manager del equipo de Bologna. Se trata de Marco Nani, quien desde el 2006 es el manager de esta escuadra, que es una de las más potentes en el béisbol italiano. Bienvenido, señor Marco. Esta entrevista la vamos a hacer en Itagnol. Como vaya saliendo mejor y como podamos entendernos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. Me fue mucho gusto que conocí a Raúl y son aquí. Ecco, por hablar en los dos idiomas, esperando que todo el mundo se entienda. Sí. ¿Qué puede decir sobre el béisbol en la República de Italia? ¿Qué puede decir sobre el béisbol italiano? Creo que el resultado... Disculpa. Pienso que los resultados hablan solo. Estamos campeón de Europa, estamos campeón de Europa con la selección por donde ser seguido. Estamos campeón de Europa con el nivel de club por tres o cuatro años seguidos. Entonces, esto es seguramente la pelota más fuerte del viejo continente. Sí. que se están ayudando mucho en esta liga, están ayudando mucho seguramente el mi equipo porque tengo mucho pelotero latino. Cuando yo empecé a jugar en el máximo nivel, en el 1990, 89, 90, estaba un poco pelotero latino y mucho pelotero americano. y esto cambió. Y esto cambió. Cambió porque todo el mundo piensa que los latinos se encuentran menos en esta liga. Se acostumbran mejor a jugar dos o tres veces a la semana. Tengan ganas. Saben que esta liga es un buen desarrollo por prepararse a la liga invernal porque muchos de estos peloteros juegan también en la liga profesional en Venezuela o en Dominicana. Y piano piano se buscaron más, han preso más más puestos aquí. Y siempre son más determinantes por el nivel de la liga. Ese español está perfecto. Oh, gracias. Gracias. Sí, nos comenta que bueno, que sí, definitivamente los jugadores latinos han tenido su presencia y le han puesto sabor a esta liga. Hemos escuchado, digamos, desde que estamos haciendo la investigación de esta liga, habíamos sentido cuando habíamos iniciado este proyecto de avicinar aquí a la liga italiana que ha estado un piccolo down un año fa. Prima la liga estuvo mejor o ha estado meglio y ahora recuperando. ¿Qué no puedes decir de esto? Guarda, mira, yo pienso que a nivel técnico siempre la liga salió, salió mejor, mejorando, siempre, cada día, cada año, cada día. El que se bajó, se bajó el fanático, esta es verdad. El fanático se bajó en casi todos los deportes en Italia, el fútbol también, el baloncesto también. ¿Por qué? Porque yo pienso que la televisión con los pay-per-view que muestra mucho deporte, entonces esto va a bajar lo fanático en el estadio y pienso también que a diferente de 20 años atrás está mucho más opción de buscar tiempo en la tarde. Pero pienso que el nivel técnico va mejorado de año cada año. Sí, perfecto. Vamos ahora para cerrar, cuéntenos un poco acerca del equipo de Boloña, ¿qué aspira para esta estallión que está cercando esta estallión? Como tú sabes, estamos jugando todo contra todo Ramo Robin y estamos en el primer lugar en este momento con un buen record. Lo que queremos es buscar la final. Falta el título a nosotros, falta el título italiano del 2009 y entonces queremos una final del 2010. Por eso queremos jugar la final. Estamos campeones de Europa dos años seguidos pero se falta el título italiano. La Liga. La Liga. Bueno, señor Marco, muchas gracias, gracias por el tuyo tiempo y por nosotros es un placer estar aquí porque todas las personas que involucran la Liga son realmente buenas personas con nosotros y es importante cuando tú seas en otra nación recibir todo el respaldo. Gracias a vos por el interés de la Liga Italiana. Gracias a ustedes por interesarse en la Liga Italiana. Sí, señor. Bueno, amigos, con esta entrevista nosotros finalizamos el toque deportivo de esta hora. Los invitamos para un próximo programa con más béisbol, con más deporte, por supuesto, a través de elvenezolano.tv de esta hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.